Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, bienvenida al canal Vamos a ver qué nos dicen las cartas hoy para ti, vamos a mirar tus energías para esta semana Y bueno, para ello voy a utilizar hoy en esta ocasión el oráculo de la sabiduría No, perdón, el oráculo de Gaia, que es este, el de la sabiduría es el otro que es como azulito Este es el oráculo de Gaia, que es el que os traigo en esta ocasión Y también voy a utilizar este maravilloso oráculo, que es el oráculo de los animales de poder Así que bueno, vamos a empezar ya, como siempre, son lecturas generales Entonces, por favor, no asimileis la lectura en su totalidad Porque seguramente que sea imposible que coincida Por ejemplo, si yo en una lectura os digo que en este 2023 os vais a casar Pues lógicamente, si no tienes a nadie, es muy difícil que te cases en este 2023 O sea, que adaptar la lectura a vuestra situación, ¿vale? No por eso significa que la lectura no valga para nada, así que vale Pero adaptar esos mensajes esporádicos O si coincide todo con tu situación, pues genial De todas maneras, yo os recomiendo siempre que escuchéis vuestro ascendente Porque también podría ampliar la información respecto a tu situación personal, ¿vale? Vamos a ver Bueno, mirad Te sale el regalo oculto, la comunicación intuitiva y el final del invierno Fíjate que nos están hablando de una situación o una energía de tristeza Porque pensáis que ha habido un final con alguien, ¿vale? Un final de situación o un final de ciclo Bueno, Scorpio, vamos a ver Nada más lejos de la realidad Porque a la misma vez que esta carta te está diciendo que estás triste Por un final Porque quizá piensas que ha terminado algo O porque ha terminado una situación Te dicen las cartas que hay un nuevo principio, ¿vale? Un nuevo inicio Y esto nos está diciendo que la situación con alguien no ha terminado No ha finiquitado Esto no ha hecho nada más que comenzar Habéis pasado por un ciclo Ese ciclo se termina y empieza uno totalmente nuevo, ¿vale? Luego nos hablan de comunicación intuitiva Fíjate que nos están diciendo Que te comunicas con esa persona Te comunicas con alguien sin necesidad de hablar ¿Vale? Puede ser que estéis distanciados Por lo que yo puedo intuir O por las energías que a mí me transmiten las cartas Ese distanciamiento es esporádico, ¿vale? Esporádico porque yo veo esa vuelta Yo veo un nuevo inicio En el caso en el que no queráis ese nuevo inicio Lógicamente Esta parte de la lectura Pues no le hagáis ni caso Porque mucha gente me dice Que es que no quiere lo pasado Pues no lo cojas si no quieres Quiero decirte que las elecciones siempre van a ser vuestras No porque yo diga en una lectura Que va a volver O que vas a tener un inicio con alguien Lo vas a tener Siempre digo lo mismo Las elecciones son de cada una Cada persona elige Es libre de su propio destino Las cartas no te sentencian Simplemente te orientan Y te dicen las posibilidades que hay de cada cosa En esta ocasión Nos están diciendo Que aunque tú pienses que hay un final con alguien Ese final puede no ser definitivo Si tú quisieras regresar ¿Por qué? Porque hay una conexión entre vosotros Porque habláis sin necesidad de veros Porque os comunicáis en sueños Porque muchos de vosotros Cuando está pensando en esa persona Esa persona piensa en ti Es decir, Scorpio Que al final Siempre hay como una especie de conexión Pero como digo Que no quieres volver Fenomenal No se vuelve Pero que aquí va a haber un nuevo principio Un nuevo inicio Con alguien del pasado Luego nos hablan De la regeneración Y el renacimiento Lo que yo te he dicho Va a haber un resurgimiento De la situación Del sentimiento Un renacimiento Del amor ¿Vale? Y nos hablan De un resultado positivo Entonces Para todas aquellas personas Que quieran regresar Con alguien del pasado Pues tendrá un resultado positivo ¿Vale? Para todas aquellas personas Que no se quieran dar Otra segunda oportunidad Pues aparecerá alguien nuevo Seguramente ¿Vale? Porque solos No creo que os quedéis ¿Eh? Porque Scorpio Sois personas Que necesitáis a alguien En vuestra vida Sois personas Que tenéis mucho sentimiento Por dar Mucho amor Por dar Y creo Que es necesario Siempre tener a alguien A tu lado Siempre que se pueda Lógicamente Tener a alguien A tu lado Que sea bueno Que te ame Y que te quiera Vamos a ver Que nos dice El oráculo De los animales De poder Mientras Barajo Te recuerdo Scorpio Que en pantalla Tienes los teléfonos Para comunicarte Conmigo Con mi equipo De tarotistas En el caso En el que quieras Ampliar Información Al respecto ¿Vale? Estamos las 24 horas Del día Así que anímate Porque no tienes Que esperar Para una lectura De tarot Se hace al momento Bueno vamos a ver Te sale el dragón El buey O el búfalo Y te sale el cerdo Fíjate que curioso Porque el dragón Te habla de liberación Creo que hay Algo De lo que os tenéis Que liberar Creo que hay Una energía Que os está Absorbiendo O que os está Atrapando Creo que aquí Tenéis que Como digo Vivir todavía Muchas cosas Con alguien Y desde luego El buey Nos habla de plenitud Es decir Siempre que haya Constancia Siempre que haya amor Siempre que haya Sentimiento Y siempre que haya Ganas de luchar Aquí nos sale Felicidad Fíjate que carta Más bonita Y nos habla De felicidad Así que a ti Te viene felicidad Vale Scorpio Sea más tarde Sea más pronto Sea con esta persona Del pasado Sea con alguien nuevo A ti te viene felicidad Así que no te preocupes Porque solo o sola No vas a quedarte Vamos a ver Que nos dice el tarot A ver Quien es esta persona De la cual estamos hablando Scorpio Mira Scorpio A mi me salen Ataduras Ataduras importantes No sé si es por tu parte O por la parte De esta persona Por la cual hemos visto En el oráculo Vale Pero sí que me salen Ataduras Vale Como digo Ataduras importantes Aquí hay una persona Pues que no puede Demostrar realmente Lo que siente Porque fíjate Que me sale el emperador Va a haber un nuevo inicio Con esta persona Fíjate que te sale El haz de copas Al lado del emperador Yo sí veo Un nuevo inicio Con alguien del pasado Sí veo ese nuevo inicio Con alguien Con quien tú quieres Con quien tú amas Tú amas Y además esta persona También te quiere a ti Otra cosa es Que no te lo demuestre Como he dicho O que no te lo O que no te lo diga Porque puede ser Que sus ataduras Pues impidan El que esta persona Pues realmente De rienda suelta A lo que siente Vale Pero yo sí veo Que hay sentimientos Sí veo Que hay amor Y sí veo Que hay oportunidad De tener algo bonito Vale Fíjate Que te sale El mundo El mundo Es una carta Que te dice Que todos tus sueños Se harán realidad Todo el amor Te va a venir Vale Scorpio Y además Te sale el juicio Aquí se ve Una relación De pareja Formal Y estable Vale Una relación De pareja De convivencia De amor Incluso De matrimonio Están ocurriendo Muchas cosas De las cuales Tú a lo mejor No te estás dando cuenta Cosas que le están Ocurriendo A esta persona Y son cosas Que hacen Que él O ella Se plantee Muchas cosas Vale Como te he dicho Yo le veo O la veo Atada Eso puede significar Que esté ahora mismo En pareja Porque me sale aquí Otra persona En su vida Y eso Incapacita A La persona Que yo estoy viendo Aquí A reaccionar O hacer O a Ejercer De total Libertad Para poder Demostrarte Lo que realmente Siente Yo creo que Al final Se dará cuenta Yo creo que Ya se ha dado cuenta Los sentimientos Que tiene Hacia ti Y creo que No va a tardar Demasiado En venir A tu vida A demostrarte Y a decirte Lo que quiere Y lo que siente Yo creo Una oportunidad Lo que si te digo Lo que si te digo Es que se va A coger La manta O sea Se va a coger La mochila Va a avanzar Hacia ti De una manera Alocada Porque realmente Siempre te ha pensado Siempre te ha querido Pero quizá No ha sabido Cuidarte O demostrarte Lo que realmente Sentía por ti ¿Vale? Así que esto Es lo que yo veo Scorpio Muchísimas gracias Por pasarte Por aquí Gracias por ver Comentar Y compartir Este vídeo Muchísimas gracias De verdad De corazón Por estar Este ratito Aquí conmigo Un besito enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao